El fútbol es un gran deporte que ha sabido entregarnos muy interesantes situaciones y momentos, pero que en algunos casos han sido un poco preocupantes, debido a la mala actitud que adoptan los futbolistas en medio de los partidos, es por eso que te invitamos a ver cuando los jugadores pierden el control. Suscríbete rápido porque comenzamos con esta situación ocurrida en el partido entre el Manchester United y Real Madrid, donde Lisandro Martínez le mete un duro planchón a Jude Bellingham, provocando que el inglés se molestara con él y se dieran empujones, obligando la intervención del árbitro que terminó amonestando al argentino, pero aún así el inglés no parecía quedarse tranquilo. Fíjate lo que ocurrió en este partido de Tottenham vs. Wedham, uno de los futbolistas Spurs cortó la progresión de un oponente cometiéndole una falta, esto provocó que el partido tuviera que detenerse porque varios futbolistas se mostraron disgustados por esta acción. Ahora nuestro protagonista es el israelí Manor Solomón, que recibió esta pelota y definió de primera, pero luego se aprecia como cae al suelo ante el cruce de su oponente, quedando adolorido sobre el suelo, lo que provocó que sus compañeros se quejaran con el árbitro reclamando penalti. Pasamos a ver esta intervención de Bruno Fernández, metiéndole una patada por detrás a un oponente en su afán por intentar cortar el pase, pero en lugar de eso consigue dejar adolorido al contrincante. Mencionamos esta disputa entre Eduardo Camavinga y Casemiro, donde ambos van al aire, pero el francés termina derribando a su excompañero, que por suerte pudo ponerse en pie sin ningún problema. Te traemos esta disputa donde un futbolista portugués recibe un duro planchón por parte de su oponente, dejándolo adolorido sobre el suelo, provocando que el árbitro no tuviera de otra que mostrarle la cartulina roja directa al agresor debido a su mala intervención. Apreciamos esta acción donde un jugador quiso escaparse a toda velocidad, pero su oponente lo detuvo tomándolo por la espalda, provocando una disputa entre ambos, a pesar de que de igual forma el agresor fue amonestado. Te traemos a Ronald Araujo, que en este partido contra Arsenal volvió a tener otra participación resaltable, cometiéndole una falta por detrás a Gabriel Jesús, evitando que se pudiera escapar a toda velocidad. Llevamos a cabo este partido entre el Manchester United y Wrexham, donde el futbolista Daniel Gore fue muy imprudente metiéndole esta plancha durísima a un rival, lo que dejó sin otra alternativa al árbitro que mostrarle la tarjeta roja, complicando las cosas para su equipo. En este cruce también se aprecia como un futbolista le mete una dura falta a su rival, lo que desembocó en un problema entre ambos equipos, donde ambos jugadores se dirigían algunas palabras que no parecían ser de mucha amabilidad. Fíjate de esta nueva disputa entre Ronald Araujo y Gabriel Jesús, donde ambos chocan y caen al suelo de forma estrepitosa. También apreciamos como Christian Pulisic cae al suelo perdiendo la pelota contra Federico Valverde, viéndose en la obligación de cometerle falta al uruguayo para impedir que pudiera escaparse. Ahora tenemos como centro de atención a Dani Carvajal, debido a que el lateral cometió esta falta a un oponente tomándolo de la cintura, y luego su rival le devolvió el favor haciéndole lo mismo, esto provocó una situación donde ambos equipos estuvieron en disputa, donde al final se amonesta al español. Continuamos con esta escena donde un futbolista quiso hacerse el autopase, pero se encuentra con el duro cruce de su oponente que incluso lo termina sacando del cuadro de juego, provocándole una fuerte caída al suelo, esto fue suficiente motivo para que el árbitro le mostrara la cartulina roja al agresor. Ante la jugada de este futbolista para intentar superar a sus oponentes, se aprecia como un defensor despeja la pelota tirándola afuera, pero al mismo tiempo chocando contra su oponente, ocasionando que ambos se disgusten el uno con el otro y se dirigieran algunas palabras. En esta jugada a favor de la selección francesa, Theo Hernández tira el centro al área para Anthony Griezmann, el cual quiso elevarse por los aires pero se encontró con la pierna elevada de su oponente, que gracias a esta acción imprudente se ganó la amonestación. Volveríamos a resaltar el partido entre el Manchester United y Real Madrid, porque en esta jugada donde se marca posición adelantada de Marcos Rashford, se termina dando agarrones con Antonio Rudinger, que por suerte no terminó en nada peor porque luego de dirigirse unas palabras pudieron soltarse. Hablamos un poco de esta disputa entre Marcos Acuña y Anthony, donde el argentino quería proteger la pelota ante la marca de su rival, pero se terminaron dando unos agarrones y además el brasileño le metió una patada, lo que ocasionó que se armara el problema entre ambos, dirigiéndose toda clase de palabras. Durante este encuentro entre el Manchester United y Arsenal, Lisandro Martínez volvería a ser motivo de disgusto de sus oponentes, debido a este indebido cruce sobre Bukayo Saka, lo que desembocó en un tremendo problemón entre ambos equipos, sobre todo con Martin Odegaard que se fue directamente a reclamarle al argentino, pero que simplemente parecía que la cosa no se iba a calmar tan fácil. No podíamos dejar de lado lo ocurrido en este encuentro, ya que el defensor Pepe le cometió una falta al guardameta en su afán por ir a buscar la pelota tras un centro, dejándola dolorido sobre el suelo, sin embargo posteriormente el zaguero sería víctima de una agresión por parte de un contrincante, que le metió un codazo en el rostro, ganándose la clara amonestación. Al parecer la dirección del árbitro no le gustó para nada a Cristiano Ronaldo porque se mostró disgustado por ello. Por otro lado en este partido entre Manchester City y Bayern Múnich, se observa como Jack Grealish recibe un empujón por parte de Benjamin Pavard, provocando su caída al suelo mientras se quejaba con el árbitro. Luego volvería a recibir una agresión por parte del francés, el cual le dejó la pierna puesta y le cometió la falta, ocasionando que el árbitro le mostrara la tarjeta amarilla al lateral, pero aún así los jugadores citizens estaban bastante molestos por esta situación. Ponemos en acción a Cristiano Ronaldo, que en esta jugada le metió una barrida a un oponente cometiéndole falta, aunque luego pudo ponerlo en pie con una sonrisa en su rostro. Sin embargo posteriormente el bicho sería la víctima, recibiendo una falta por parte de un defensor, lo que también provocó que Bernardo Silva se disgustara con el árbitro, ya que el jugador agresor también retuvo la pelota para evitar que el portugués realizara su saque rápidamente. En este partido entre Almeria y Atlético de Madrid, el jugador Largi Ramazami le comete una falta a Pablo Barrios, y además cuando este es sancionado, el belga se atrevió a meterle una patada a su oponente, provocando que este se pusiera de pie y se encararan frente a frente, obligando a la intervención del árbitro en un tremendo problemón que se formó entre ambos equipos. Volveríamos a hablarte del partido entre el Manchester United y Real Madrid, porque pudieron desatarse otras acciones, como esta falta recibida por Eduardo Camavinga, lo que le provocó un molesto dolor, además se observa como Bruno Fernández pierde la pelota ante la presión de Yoselu, lo que le dejó sin otra alternativa al portugués que cometerle falta a su oponente, que hizo que se detuviera el partido y que el luso fuera amonestado. También vemos el cruce entre Federico Valverde y Brandon Williams, en donde se chocaron fuertemente, pero por suerte no terminó en una pelea, más allá de que el uruguayo se mostró un poco disgustado con el árbitro. Continuamos con este partido entre Barcelona y Arsenal, que a pesar de ser pretemporada, se vio a los jugadores tomándoselo como si fuera un encuentro de Champions League, ya que primero Ronald Araujo se fue al suelo para barrer a Kai Hevertz, dejando adolorido al alemán sobre el suelo, lo que le hizo merecedor de la cartulina amarilla. Además, en una escapada en velocidad de Alejandro Valde, el lateral caería al suelo tras un cruce con un oponente, y de inmediato se pone en pie para darle un empujón al otro contrincante, teniendo que volverse a detener el partido para que el árbitro pudiera poner las cosas en su lugar. Encuentro entre Liverpool y Chelsea, nos encontramos en este duelo que tuvieron Luis Suárez y Branisla Ivanovic, donde el uruguayo aparentemente le mete un mordisco al serbio, el cual se fue a quejar directamente con el árbitro por la agresión recibida. Vamos con este encuentro entre Países Bajos y Brasil, por el Mundial de Sudáfrica 2010, en donde el brasileño Felipe Melo perdió los destribos al momento de meterle este temerario pisotón a Arjen Robben, lo que le hizo merecedor de la tarjeta roja. Ahora, nuestro protagonista es Kylian Mbappé, que fue muy imprudente al momento de meterle este terrible patadón a su oponente a la altura de la pantorrilla, dejándolo muy adolorido sobre el césped. Sinceramente no sé por qué se impresiona al ver que le sacaron la tarjeta roja. También tenemos este momento donde Lucas Vásquez le mete un duro planchón a Raheem Sterling, lo que dejó muy adolorido al inglés y que provocó que el español fuera amonestado. Ahora vemos este choque entre Robert Lewandowski y Jerome Mbappé, donde el alemán queda tirado sobre el suelo y el polaco sin necesidad alguna le pasa por encima pisándole el pie. Pasamos a ver esta disputa del partido entre Croacia y Argentina. En el Mundial de Rusia 2010, Nicolás Otamendi le patea la pelota directamente en el rostro, provocando la furia de los demás croatas que se fueron a reclamar. Al final, el argentino tuvo que ser amonestado. ¿Cómo olvidar este momento ocurrido en el Mundial de Brasil 2014, cuando se metió Suárez a Giorgio Chilieni, lo que provocó que el defensor se quejara directamente con el árbitro, mostrando la zona donde recibió la agresión por parte del uruguayo? Te traemos a Virgil van Dijk, recibiendo esta pelota en una posición que no es habitual de verlo. Recibiendo esta pelota en una posición que no es habitual de verlo. Pero cuando la toma, se termina llevando un duro planchón por parte del guardameta, quedando muy adolorido sobre el suelo. Aunque esta acción no fue sancionada por falta, debido a una previa posición adelantada del defensor. Continuamos con el defensor Pepe como nuestro centro de atención, porque el portugués, en su afán por proteger la pelota, le termina dando un golpe en el rostro a su oponente, lo que provocó que le sacara la segunda tarjeta amarilla y tuviera que despedirse del partido. Mencionamos este clásico entre Real Madrid y Barcelona, en donde Lionel Messi iba conduciendo con la pelota y se lleva una patada por detrás, cortesía de Sergio Ramos. El español vería la cartulina roja no gracias a esto, sino por haber agredido de forma temeraria a su compatriota Carles Puyol. Observamos lo que fueron los duelos entre estos futbolistas antes de la ejecución del saque de esquina, cuando de repente un jugador le mete un pisotón con malas intenciones al futbolista Axel Witzel, provocando la caída del belga al suelo. El árbitro pudo percatarse perfectamente de esto y le muestra la cartulina roja al agresor. Te traemos esta acción donde Robin Van Persie recibe una falta cayendo al suelo, y sin necesidad alguna a su oponente le estrella la pelota directamente en la cabeza, provocando la furia total del neerlandés, que de inmediato se puso de pie para poder encararlo frente a frente, aunque al final el agresor sería amonestado. Continuamos con este partido entre Valencia y Real Madrid, en donde el surcoreano Kang In-Li, en su afán por arrebatarle la pelota a Sergio Ramos, más bien le termina dando un innecesario patadón al español, lo cual fue penalizado con una tarjeta roja que lo dejó bastante inconforme. Por otro lado apreciamos esta jugada que ocurrió durante este encuentro entre español y Barcelona, donde el portero Paul López, sin intención alguna le da un pisotón a Lionel Messi, cuando este se encontraba sobre el suelo, lo que ocasionó el enojo del argentino, teniendo que ser detenido por su amigo Luis Suárez. Resaltamos esta jugada, donde Leon Goretzka quiso recibir esta pelota de pecho, y uno de sus oponentes actuó de forma imprudente metiéndole una patada voladora a la altura del cuello, lo que dejó al alemán adolorido sobre el césped, además de que el futbolista fue expulsado. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le ocurrió a Steven Gerrard, ingresando de cambio en este partido contra el Manchester United, sin percatarse de que terminaría siendo expulsado a raíz de esta acción, donde le mete un pisotón a uno de sus rivales y el árbitro se vio en la obligación de echar al inglés. En esta disputa entre futbolistas se aprecia como un jugador se llevó un terrible golpe en el rostro por parte de un oponente, quedando inmóvil sobre el suelo. Luego de unos instantes el árbitro pudo determinar su decisión, la cual fue mostrarle la cartulina roja al agresor. Vamos con lo sucedido en este partido entre el Napoli y Liverpool. El defensor Virgil van Dijk quiso anticiparse cortando el paso de su oponente, pero al mismo tiempo que toca la pelota también se lleva por delante el pie de un rival, lo que hizo que el árbitro le mostrara la cartulina amarilla. Resaltamos nuevamente un clásico entre Real Madrid y Barcelona, porque se puede ver como José Callejón le comete una falta a Lionel Messi para poder detenerlo, ganándose la tarjeta amarilla. Pero mientras el argentino se encontraba sobre el suelo, se aprecia como el defensor Pepe le mete un pisotón en una de sus manos, lo que hizo que la pulga agonizara retorciéndose sobre el césped. Mencionamos a Cristiano Ronaldo que en esta escena se volvió como loco, intentando quitarle la pelota a su oponente, pateando cuando este se encontraba encima de ella, lo que ocasionó que algunos rivales se fueran a reclamarle y que al final el portugués fuera amonestado. Volviendo a hablar de un clásico entre Real Madrid y Barcelona, porque en esta chance se puede observar como Fabio Coentrao le comete una agresión innecesaria a Lionel Messi, dejando al argentino adolorido sobre el suelo, pero luego pudo ponerse en pie para hacer evidente su disgusto. Por otro lado tenemos al Kun Agüero, que en esta conducción de pelota se encuentra con el gran cruce de David Luiz, tirando la esférica afuera, pero debido al impulso que traía, el argentino le terminó dando un patadón a su oponente, siendo penalizado con la expulsión del partido. ¿Cómo olvidar esta situación ocurrida en la final de la Copa del Mundo entre Países Bajos y España? No chado del partido. Tocamos esta acción ocurrida en el partido de eliminatoria de Qatar entre Argentina y Venezuela, donde el defensor vino tinto Luis Adrián Martínez le cometió esta peligrosa falta a Lionel Messi, lo que dejó al argentino tirado sobre el suelo. Luego de verificar en el VAR, se pudo determinar que el defensor tenía que ser expulsado. Sería el turno de hablar de Neymar Jr., porque cuando el brasileño se dispuso a realizar el cobro de esta falta, su oponente se interpuso en el camino, haciendo que el ex Barcelona le estrellara la pelota. También en otra situación, Neymar estaba tirado sobre el suelo y se aprovechó de que un oponente lo pisó ligeramente, para retorcerse en el piso simulando un gran dolor. Durante la Copa América de 2019 en el partido entre Argentina y Chile, tuvimos esta situación donde Gary Medell y Lionel Messi se empezaron a dar empujones con intenciones de agredirse, así que el juez tuvo que recurrir a sacar la roja a ambos futbolistas. Kylian Mbappé se excedió un poco en esta acción, ya que le metió un terrible patadón a la altura de la rodilla a su rival. La tortuga inmediatamente vio la cartulina roja, pero no era capaz de creérselo. Al parecer esto era algo que le gustaba hacer al defensor albiceleste, ya que en el partido contra Croacia, también hizo lo mismo contra un oponente, ocasionando otra trifulca entre ambos seleccionados. Durante este partido entre Camerún y Croacia, pudimos ver cómo Alex Song agredió a Mario Manzukic. Cuando lo estaba persiguiendo en la carrera, el exjugador del Barcelona le metió un codazo en la espalda al croata, teniendo que irse expulsado del encuentro. Vamos ahora con esta acción ocurrida en este partido entre Francia y Argentina, en Rusia 2018, en el cual Paul Pogba recibió un pelotazo por parte de Nicolás Otamendi, cuando aún se encontraba en el suelo. A partir de esto se inició un problemón entre ambas selecciones, el árbitro tuvo que intervenir. Jamás debes meterte con Roberto Firmino, fíjate de este momento en el cual recibió un empujón por parte del rival, haciendo que él cayera sobre la valla publicitaria, inmediatamente se levantó y se fue a buscarlo, y el árbitro tuvo que intervenir porque sabía que Bobby estaba muy molesto. Pasamos con Messi, pero esta vez en este clásico contra Real Madrid, donde el argentino perdió la cabeza pateando la pelota agresivamente hacia el público, haciendo que todos se enojaran con él, y Pepe tuviera que dirigirle unas palabras por su mal comportamiento. Luis Suárez en su carrera no solo mordió a Chilieni, sino también llegó a hacer lo mismo a Ivanovic. En este partido contra Chelsea, en la disputa cuerpo a cuerpo, el uruguayo recurrió por nueva ocasión a este recurso, mordiendo el brazo del defensor del equipo blue. En este clásico entre Barcelona y Real Madrid, pudimos ver como Lionel Messi recibió una durísima falta desde atrás, esto provocó la pelea entre jugadores de ambos equipos. Sergio Ramos tuvo una actitud bastante hostil, agrediendo a su compatriota Carles Puyol, y luego metiéndole un empujón a Xavi Hernández, mientras pasaba por enfrente suyo. Vamos con Cristiano nuevamente en este partido contra Athletic Bilbao. Pudimos ver su faceta cuando se enoja demasiado, cuando empujó a varios de los futbolistas del país vasco, mientras el problema ya estaba armado y muchos querían meterse contra él. El árbitro resolvió esta situación sacando cartulinas, pero especialmente el bicho vio la roja. Nuevamente mencionando a Zlatan, hace algunas temporadas cuando también jugaba para el Milán, durante este encuentro contra el Napoli, se acercó hacia el montón de futbolistas para meterle un manotazo a su rival, disimulando como si estuviera colocándole el brazo en el hombro a su compañero. El árbitro pudo percatarse de esto así que le sacó la roja al sueco. Mencionamos por otra ocasión al clásico entre el Real Madrid y Barcelona, donde Sergio Ramos, al tratar de quitarse de encima a Messi, le metió un tremendo codazo en la boca al argentino. Esto ocasionó que ambos se encararan frente a frente con una actitud muy temerosa. Leo le reclamó al árbitro por la agresión señalando que se había cortado la boca. Vamos con lo que ocurrió en esta ocasión, donde los protagonistas fueron Emre Can y Diego Costa. Después de esta disputa, el brasileño le metió un pisotón a su rival. El alemán se enojó bastante por esto, así que fue a encararlo mientras se dirigían algunas palabras. Can se quejó grandemente con los árbitros ya que se encontraban cerca y no intervinieron en nada. ¿Cómo olvidar aquella agresión por parte de Luis Suárez contra Giorgio Chilieni? En el Mundial de Brasil 2014, cuando el uruguayo le metió un mordisco al italiano, el defensor de la Juventus se fue inmediatamente a quejarse con el árbitro, señalando la zona de su hombro donde se encontraba la marca. Robin Van Persie también se ganaría el derecho de estar en este video, debido a esta acción que protagonizó, donde después de caer al suelo por una falta que se le cometió, un rival le estrelló la pelota sin ningún motivo. El neerlandés se enojó mucho por esto, así que se fue a encararlo mientras lo sostenía del uniforme. El momento se puso más caliente cuando varios jugadores de ambos equipos también intervinieron. De nuevo tenemos a Zlatan, ya que en este partido, en el cual se disputaba el Derby Milan contra Inter, el sueco se encaró contra Romelu Lukaku, el cual fue compañero suyo cuando ambos jugaron en el Manchester United. Pero esto les importó poco ya que se estaban dando cabezazos y se dirigieron bastantes palabras. Incluso al finalizar el partido, casi se entran a los golpes si no fuera por la intervención de los demás futbolistas. Además mencionamos a Douglas Costa que se dejó llevar en exceso por su temperamento, cuando le metió este codazo a su rival, y luego le tiró un cabezazo, teniendo que ser amonestado. Pero eso no fue suficiente para detenerlo, ya que después que se estaba encarando, el brasileño se atrevió a escupirlo. El árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. Eden Hazard también llegó a protagonizar este tipo de momentos cuando jugaba para el Chelsea. En este partido contra el Swansea City, se fue a arrebatarle la esférica a uno de los recogepelotas, pero como el joven se negaba grandemente a dársela al belga, Hazard no tuvo de otra que recurrir a la fuerza, dándole algunas patadas para finalmente quitársela mientras el chico quedó tirado en el césped. Ante el reclamo del equipo rival, el juez tomó cartas en el asunto y lo echó del partido. Pasamos con este momento donde Zlatan Ibrahimovic fue nuestro protagonista. Primero el sueco sufrió un peligroso pisotón en su cabeza por parte de un rival. Instantes después, el delantero reaccionó tomándolo del físico y arrojándolo hacia el suelo. Ambos se encararon frente a frente demostrando el disgusto que venían trayendo. Pero Ibra saldría victorioso de esta lucha, ya que posteriormente en un centro, se elevó y le metió un gran codazo en el rostro a su oponente, dejándolo tendido sobre el suelo. Hablamos de Neymar. El brasileño vivió una gran molestia en este partido, ya que en primera instancia realizó este recurso fantasioso para intentar burlar a sus rivales. Como consecuencia, el árbitro le llamó la atención porque consideró esto como una falta de respeto hacia sus oponentes. El brasileño después de reclamarle se llevó la tarjeta amarilla, que hizo que terminara de explotar. Cuando se retiró a los vestuarios, aún seguía quejándose por esto, exclamando que él solamente jugaba a su fútbol, y el juez, sin ningún motivo, le sacó la amarilla. Una situación bastante turbulenta fue la que se vivió en este partido entre Colombia y Brasil. Primero Neymar se disgustó con el jugador Jason Murillo, debido a que este le dejó la pierna para meterle un pisotón. Luego el brasileño le metió un pelotazo a un jugador cafetero, haciendo que nuevamente Murillo fuera a buscarlo. Pero el verdadero factor fue Carlos Baca, que se fue directamente hacia donde estaba Neymar y le metió un tremendo empujón para mandarlo al suelo. Entre este gran problemón, el árbitro le sacó la roja tanto a Ney como al exjugador del Sevilla. Te traemos al futbolista Ross Barkley. El inglés después de haber eludido al portero, se puso a celebrar antes de anotar el gol. Parece que Sexfabricas quiso engañar al árbitro en esta. Apreciamos como el español cuando estaba en el suelo, colocó su mano justo cuando un rival estaba pasando para que este lo pisara. Inmediatamente fue a reclamarle al árbitro debido a esta supuesta agresión, provocando una bronca entre futbolistas, tanto del Chelsea como del Tottenham. Fíjate como este jugador al fallar el penalti, fue víctima de las burlas de los jugadores argentinos, entre los cuales estaba Nicolás Otamendi. Repasamos lo que fue el famoso calma calma de Cristiano Ronaldo. Después de haber anotado un clásico contra el FC Barcelona, yéndose hacia una esquina del campo para celebrar con este gesto ante la afición del Camp Nou. También hablaríamos de Zlatan Ibrahimovic. El sueco, después de anotar un gol, hizo un gesto mandando a callar al público rival. Vaya, pero qué valentía de Ibra, ¿no? En este partido se puede ver una gran falta de juego limpio. En una acción donde Blaise Matuidi había quedado tendido sobre el área rival, fue atendido por el guardameta del equipo contrario. Pero a Marco Berratti no le importó esto. Disparando al arco cuando este estaba distraído, automáticamente Matuidi se levanta del suelo, y el portero se indigna grandemente por esta falta de fair play. En otro clásico, el argentino tendría otro encuentro con el defensor portugués, debido a que este le metió un pisotón cuando Leonel se encontraba en el piso. ¡Detente un poco, Pepe! Seguimos nuevamente con Neymar, porque el brasileño también dio de qué hablar en esta acción. Al amagarle a un rival con disparar al arco, haciendo que este se enojara con él metiéndole una patada, y luego dirigiéndole unas palabras. Parece que en esta situación se vivió un poco de peligro. El jugador después de haber anotado, se fue directamente a celebrar en frente de la hinchada rival, haciendo un gesto queriendo callarlos. Pero estos se enojaron arrojándole objetos. Así como también en uno de los clásicos más vibrantes de los últimos años. En aquel 3-2 del FC Barcelona ante el Real Madrid, con la anotación en el último minuto de Leonel Messi a pase de Jordi Alba. Y en su celebración se quitó la camiseta para enseñarla al público del Santiago Bernabéu. En este forcejeo se puede apreciar como el portugués José Bozingua le propinó una patada al futbolista a la altura de la cintura. Lo llamativo es que el árbitro no quiso sacar tarjeta amarilla. Este gesto de Leonel Messi fue un poco irrespetuoso. En un partido contra el Real Madrid, el argentino pateó la pelota hacia la tribuna provocando la furia de los hinchas de Santiago Bernabéu, y haciendo que Pepe tuviera que reclamarle. Ojo a lo que ocurrió en este partido entre Adson Vila y Manchester United. En una chance de penalti para los Red Devils, el argentino Emiliano Eldibu Martínez le pidió a Cristiano Ronaldo que fuera el encargado de patear la pena máxima. Pero en lugar suyo, el encargado fue Bruno Fernández que pateó horriblemente la pena mandándola a la tribuna. Este futbolista engañó completamente al rival, aprovechándose de que un compañero suyo estaba derribado sobre el césped, le hizo el gesto al rival de que se detuviera porque había alguien caído, y cuando este se volteó hacia atrás, el jugador aprovechó para sacárselo de encima. En esta acción de penalti se puede apreciar cómo el guardameta había hecho el gesto de amague hacia su mano derecha, pero en el remate se fue hacia el otro costado a donde había disparado el futbolista. A pesar de eso, esto terminó en gol. Lo curioso fue que el mismo jugador que marcó el penalti se fue hacia donde estaba el guardameta para imitarlo. Apreciamos ahora cómo Neymar, cuando se disponía a cobrar un córner, fue víctima del arrojamiento de basura por parte de los hinchas del Olympic Marsella, que empezaron a lanzarle proyectiles al jugador del PSG. Nuevamente teniendo a Kylian Mbappé de protagonista, parece que el francés le gusta mucho hacer tiempo, debido a que en esta jugada, cuando el rival iba a cobrar el tiro libre, el jugador del PSG pateó la pelota para demostrar el cobro, aunque esto provocó la amonestación para él. Pasamos a ver lo que ocurrió en este partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, en una acción de penalti cometida por Argex Robben, donde el mismo neerlandés se dispuso a cobrar. En su remate se topó con el gran Roman Weindenfeller, que le detuvo el cobro. Automáticamente el defensor Neven Subotic se fue a celebrarle en el rostro al extremo del Bayern Múnich por haber... ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Yo no me los perdería, ¿eh?